Bueno, pues sí, porque ahora ya lleva dos años ya sonando la alarma y bueno, primeramente pues mandan una pequeña información de que va a haber este evento y bueno, pues toda información que sea es positiva, ¿no? Sí, hoy se escuchó muy bien. La otra vez que hubo esto no sonó así, pero hoy perfectamente sí. Si pasa algo, echar a correr, fijo. El consejo principal es que cuando suena la alarma se vaya hacia puntos altos. Aquí hay un punto de encuentro que está justo detrás de esta casa que, bueno, siempre está perfectamente desbrozado y accesible y luego también cerca, en la zona ya de Vega de Anzo, un poco más arriba de la estación de Febe hay otro punto de encuentro. ¡Gracias!